hola amigos bienvenidos un día más soy yuyu y esto es robin hood sherwood builders aunque es un prólogo vamos a probar el prólogo vale ya traje el prólogo de este título hace tiempo porque este título lleva tiempo en desarrollo pero parece ser que le han mejorado cositas por ejemplo le han metido una traducción que ponen avisa de que no está totalmente terminada y vamos a ver si han metido algunos cambios con respecto a lo que probé en su momento lo primero que voy a mirar es que el volumen de la música no sea muy alto no sea demasiado alto y bueno pues vamos a darle vamos a empezar una partida vamos a poner una nueva partida y a ver si han cambiado un poquito desde el prólogo que enseñaron hace ya pues por lo menos un año mínimo que probamos este título pero es un título que me recuerda a lo que sería un medieval dynasty solo que no con un sistema de combate bastante bastante mejorado si es cierto que el tema de la del survival de la supervivencia y demás no es el foco que mejor tiene pero bueno vamos a ver lo tenemos aquí es más de gestión y otras cosas vale ya tenemos intro antes no teníamos en y eso de las caramuzas mola la indrón ya me está gustando mejor que antes vale bueno pues empieza un poquito diferente vale un refugio en el misión un refugio seguro mirar visualmente este título siempre tuvo muy buena pinta vale que este es el personaje que controlamos a robin hood vale tenemos que hablar con tu supone que está ahí delante necesitamos encontrar un nuevo refugio para esta intro esta parte ya si parece la misma estamos llegando al campamento mira tenemos movimiento dinámico movimiento libre atacar sin objetivo enemigo o bloqueo de enemigo para atacar y apuntar al enemigo yo prefiero el movimiento libre aunque sea más más complicado tenemos villano forajido leyenda voy a poner forajido una cosa intermedia dificultad y ya veis que visualmente el juego es muy muy bueno sinceramente ya me gustó en su momento como visualmente sólo que me dejó un poquito con ganas de ver un poco más vamos a ver esta vez que tenemos por aquí introducción principio del objetivo de robin hood es librar las cuatro regiones del centro inglaterra del dominio del cherry de nottingham y su secuase eliminar enemigos y ayudar a los indefensos mediante misiones y eventos que aumenta la reputación de robin en la región dada vale estupendo si esa es nuestra misión pues eso iremos vale alcanza la puntuación de 40 mira tenemos que controlar regiones no mientras por la región te encontrará acontecimientos guay pero al habitante de la aldea de ser ejecutado y escórtalo a rescatar los de los secuestradores aunque atacó convoy almacena y recauda impuestos y defiende a la gente de caballeros corruptos soldados despiadados asaltantes del bosque y buscas otra busca otra amenaza también tendremos desarrollo de personas que veis que tienen muchas buenas cosas tío tiene muy buenas cosas otras cosas que a ver cuando terminan este título porque tengo muchas ganas de verlo alimentación e hidratación recuerda comprobar vale tenemos hambre y sed vale tenemos hambre y sed aquí podemos llenar botellas de agua tenemos botellas vacías y por eso podemos conseguir botellas de agua vale tenemos más voy a rellenar todas las que pueda no tengo más botellas y no esto es una poción de mineral más vale estupendo ahora mismo lo que tengo las barras de mira a ver a la barra de agua y la barra de salud la vez de comida perdón habéis ahí bueno pues vamos a bebernos el agua ahí está ese cuadrito no la barra sino el cuadrado vale el sistema de fabricación es el que en su momento pues no me terminó de gustar del todo pero bueno nos lo vamos a ver la voy a volver a llenar listo ahora buscaremos comida por favor ten cuidado cuando salga a recoger hierbas muy gracioso una sola vez me encierran en una torre y ahora las bromas no cesan en esta es marian lady marian bromas no yo querida solo soy un simple forajida no sé nada de bromas aquí simple forajido te echado de menos también a ti marian volviendo a tus problemas el pequeño juan me ha estado enseñando cómo blandir una espada correctamente porque la vez se acerque demasiado se encontrará una cabeza menos vale me alegro lady marian hay ratas la piedrita otra piedrita otra piedrita sal hola fraile siempre me preocupo cuando estás lejos de casa por mucho tiempo robin mi buen fraile el seri se enfrentará a la muerte mucho antes que yo al altivo como siempre me alegro de verte con buena salud amigo no te preocupes esta vez no estamos en peligro aquí estamos a salvo nada puedo hacer después del terror de que los hombres de la corona trajeron sobre nosotros y nuestro viejo hogar esta vez no encontrarán no no se encontrarán con nosotros estamos bien escondidos ya me encargué ya me encargué de eso el acuerdo anterior era bueno te conozco demasiado bien sorbo astuto estás tramando contraatacar lo que importa es que todos están vivos después de que derrotaran a enrique negro y liberar a marian el seri perdió completamente la compostura debo detener al enemigo antes de que se vuelva demasiado poderoso los enemigos del rey los enemigos el rey y el seri cada vez son peor constantemente oyes hablar de cada vez que los canallas que asolan los alrededores de Nottingham los aliados del rey crecen en número algunos son comprados por sesión de tierra otros amenazados por la muerte y confiscaciones debemos debilitar el control del rey y del seri si queremos sentirnos seguros aquí vale definitivamente Robin hace poco el pequeño Juan le cortaron la camisa no podemos arriesgarnos así se recuperará ya lo conoces cada uno tenemos nuestras cruces que llevar tú mismo lo dices bien dicho puedes que tengas razón este asentamiento parece seguro tal vez nadie nos encontrará es hora de disparar una flecha directa al corazón de la bestia te creo querido Robin pero antes de recuperar fuerzas establecer una nueva aldea en un trabajo agotador come algo, bebe algo y descansa en tu casa hablaremos más tarde vale amigo voy a comer beber ya bebido y a descansar en mi casa que supongo que es esta aquí está Marian un cordero pero parece de juguete si Marian está aquí es que esta será mi chosa ¿no? antídoto pesa sufre moneditas bálsamo herramientas una ganzúa mi cofre de los tesoros que aquí hay comida y de todo vale que bien vive Robin Hood no sé lo demás pero él vive de lujo bien descansado vale cada vez que he descansado mirad yo esto lo grabé me parece que tengo ahí guardado de hace tiempo pero claro de la anterior prólogo nada interesante en ese cofre bebe agua a ver ya he bebido pero bueno no me deja beber desde aquí eso es lo que me disgusta tío pero bueno te has dormido a tu casa ya he dormido me va a obligar a dormir otra vez bueno no pasa nada dormimos de nuevo hablemos de nuevo con tu ya he descansado amigo ya he comido bebido y descansado no si Lady Marian no ha venido a la cama conmigo viste descansar buen amigo nunca dejará de sorprendérmelo porque duerme eso no puede ser saludable es bueno para ti siempre y cuando bebas agua en vez de vino buen fraile eso no me convence además los que duermen no pecan me quedaré con mi vino sabía cómo iba a reaccionar tranquilo tu suministro de barril está salvo creo que sí es una reserva estratégica para tiempos de crisis desde luego ni una palabra más supongo que dormiste también que estabiaste tu arma ¿dónde está tu arco? esta vez no perdí nada lo rompí durante una cacería hemos tenido un trabajo tanto trabajo con la construcción de la nueva aldea que aún no tenía tiempo a fabricar uno el bosque no ha tratado bien últimamente sin embargo lo peor ya pasó y ahora puedes ponerte a fabricar tu arco en paz toma un hacha quitar algunos árboles la madera debería bastar tanto para el arco como para las flechas aquí tengo una cuerda de cáñamo que te servirá para el arco ayuda necesito gracias sé cuánto valoras tu arma encárgate de fabricarla pero vuelve enseguida nuestra tea necesita tu ayuda ok equiparemos el hacha por cierto también me voy aquí para la espada por si acaso hay que buscar árboles cuidado que te caes árboles para talar que eso es otra cosa de este título que me llama encarecidamente la atención o sea solo puedes talar ciertos árboles los que se iluminan todos los demás no te ciden son las cuatro detallitos del título que no me terminan de convencer pero eso no quiere decir que sea un título que tenga mala pinta por lo menos lo que se lleva desarrollado eso sí me gustaría ver un poco más aparte de lo que vi ya en su momento espero que hayan introducido algo más que una simple traducción aunque se agradece la traducción un montón vale este árbol no se tala ¿veis? buscar árboles talables aquí más árboles pero tampoco se talan aquel de ayer arriba sí hay una mina de boulders gate eh boulders gate eso suena a bardur gate vale 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 la tabla de árboles me parece bastante durilla vale ahora nos enseña a craftear ahora que estoy recuperando el aliento que me he cansado fabricación vamos a hacernos primero el arco ¿está aquí para fabricar flechas? no quiero fabricar un arco eso es y algunas flechas ahora sí hagamos 40 flechas a ver la flecha había que equipar a la espalda creo que sí a otras 5 más a otras 20 más por si acaso un rubin hus sin arco y rubin jun y enna hablemos de nuevo contact lo bueno de este título es que el tema de los enfrentamientos los combates sí parece que estén medio medio bien vale en cuanto por ejemplo comparación si lo comparamos odiosamente con un baldur perdón con un medieval dynasty baldur que estoy jugando a la hora en Twitch chicos tengo un buen vicio con él y la verdad es que es un titulazo para mí el goti de este año lo puede llevar con un arco como ese no tienes nada que temer al menos que vuelva a molestar a Marian diciéndole que cocine para ti y el acero más puro o el agua bendita te ayudarían entonces como pasa el tiempo nos lo explicamos todo y acordamos de que volvería a cometer ese error hablando de ella la has visto en algún lugar pero si la has visto ya quédate tranquilo nadie se la llevó a una trampa se fue a ayudar a los lugareños a volver volverá tarde o temprano eso suena propio de ella dijiste que necesitabas mi ayuda hay muchas cosas que necesitamos sobre todo comida se podría encontrar unos mejores arqueros en todo Sherwood antes de que salgas a robarle a los ricos podría usar tus habilidades para ayudarnos con gusto robar el nuevo arco aviva el fuego tendremos un asado esta noche dejaré carne en el almacén toda la aldea está trabajando tan intensamente que un pequeño banquete seguro que levantará el ánimo vale bueno ahora tenemos que buscar animales y cazarlos tenemos que cazar 25 de carne de siervo y ponerlo en el almacén general voy a coger esta piedrita señora está cocinando usted ahí ¿no? el arte de comercio aquí tenemos zona para comerciar y comprar objetos ¿vale? tenemos ahí al pequeño Juan pequeño ¿sabes? una aldea que construir esto es un detallito chicos que es desde donde vamos a poder construir por ejemplo ¿vale? tengo que recolectar madera y piedra pero vamos a poder construir objetos o bueno más cosas al campamento ahora mismo no lo voy a construir lo veremos luego pero es de donde podemos gestionar el campamento y hacerlo aún más grande ¿vale? ampliar el campamento y ir construyendo edificios como lo haríamos por ejemplo en medieval dynasty o en shengoku el más actual ahora pero antes de eso vamos a intentar cazar algunos ciervos la zona de casa de ciervo está por aquí así que hacia allá nos dirigimos un poquito lejos para ir a cazar pero tampoco es que podamos elegir lo bueno es que no parece que me canse corriendo Robin Hood salmón pero lo llevo no sé quién habrá estado pescando aquí pero por lo que sea comida bueno es vale no quiero correr ahora mucho por aquí tiene que haber pronto algún ciervo ¿vale? bien cruzando allí debería encontrar a ver si lo encontramos pueden estar cerca al río se viendo cerca del río vale allí los veo no te muevas siervecillo que tengo que casarte amiguito ya tengo dos ¿dónde vas? ¿dónde vas hijo puta? voy a por este ¿dónde ha ido este tío? no sé dónde ha llegado el ciervo aquí no pero la carne se quedó allá arriba por lo que veo de ruba escucho más es lo que os decía el arco aquí se siente rápido es un jueguito que en tema de combate y eso sí parece que está algo mejor desarrollado que algunos de los que estamos acostumbrados de este tipo está un poquito más alto hay gente allá arriba bueno sigamos buscando he escuchado amigo lo siento chiquitín necesito conseguir 25 de carne y apenas tengo pieles pero carne no me estáis dando apenas 5 de carne ahora asalto yuyo oh que tiraco chaval y tú también te vienes para acá voy a buscar aquel que no sé dónde ha caído tío le veo un tiraco que te caga pero no lo veo está siervito aquí me quedo corto lo siento amiguito a ver una cosa está clara aquí siervos hay aquí escasear no escasear no sé si se extinguirán pero hay vale de llevarlo al almacén nos vamos hostia técnica de combate me parece que aquí vamos a tener que pegarnos sí oh oh ¿estos que son bandido o que son estos? no creo que sean bandido tienen que ser el rey ese enemigo está ahí que no me ve hey esa flecha debería haberle dado la cabeza al tipo y no le dio vale dispárame que ya voy yo vale muertos ¿cómo subo ahí arriba? ¿puedo subir ahí arriba? quitaros lo que teníais hay que ver de alguna manera desde aquí saltando casi pero llegué la bolsita de monedas que sigáis aquí rufianes y flechitas de cobre vale me vuelvo creo que a TAC le gustará saber que estoy bien la Lady Marian no sé lo mismo se la sudo un poco volvamos que ya tenemos la carne tenemos carne como para todos ellos así que que me estampo dispare eso hombre que parecen campesinos buenos pero no ve la hostia que me voy a dar es mejor que intente subir para arriba y me parece que no puedo oh oh pistón tengo un problema me mato me mato si no me mato es porque hay agua abajo uy 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 que poquito ha faltado tú habernos matado tú tengo también la espada con esto podemos pelear así tenemos cobertura es que casi le ataco a los míos hey pequeño Juan ¿dónde estás tío? se ha metido TAC TAC ven aquí pequeño Lufián dame algo de vino por todos los santos ha vuelto sano y salvo buen Robin me te he preguntado cómo va el asunto nuestras presas fue una exitosa cacería cuánto hace que nos conocemos y todavía sigues preguntándolo tampoco esta vez me han fallado los ojos solo espero que haya suficiente para todos por favor asegúrate de que tengan comida caliente hoy la santísima madre por supuesto que así será bien alimentados y bajo tu liderazgo pronto se podrá trabajar como es debido ¿qué quieres decir? la expansión de nuestro asentamiento los hombres alegres están empezando a quedarse sin espacio para respirar están rodeados de mucha gente leal pero cada uno de ellos necesita un techo sobre sus cabezas cuantas más casas haya más cuerpos capaces para trabajar tendremos lo que sea a lo que te refieres me he vuelto tan predecible en ese caso no me andaré con rodeos necesitamos madera para construir casas para los habitantes de la aldea cada día son más y me va a tocar a mí cortar o sea cortar madera mirad todas las piedras no se pueden recoger estos son las pequeñas cositas que en detalles que no me gustan de este título ¿vale? si yo veo una piedra en el solo vaya no le pasa a este título le pasa muchísimo y hay una piedra ahí porque esa piedra no la puedo usar ¿vale? por poner un ejemplo las piedras las tengo ahora me faltan poner los árboles y aquí hay 200.000 árboles grandes que se supone que esos no los cortaremos más que nada para que no nos pillen ¿no? o porque debemos cortar estos pequeños arbolillos que se encienden cuando me pongo el hacha por lo demás el juego me encanta en principio ¿vale? todo lo que veo es muy similar a lo que estamos jugando estos días ¿vale? vamos allá sigue talando amigo ya está no hay más madera aquí si tiene que haber soltado más madera este pino vale por aquí no hay más busquemos más arbolillos allí hay una zona con mucho árbol guay pam, pam, pam pam, pam necesitamos 20 ¿no? necesitamos 20 de madera tengo que ver cuánto tengo ¡uh! hay tiempo bala eso no lo había visto descansa amigo descansa ¿cuántos pinos tengo? 22 vale dejémoslo en el almacén y vamos a continuar con la aventura vale tenemos madera tenemos piedra tenemos comida ¿vale? ahora construye una casa vamos allá horno no casa las casas se construyen los árboles mola voy a ver cómo se construye la casa hombre como realista no es pero mola el diseño mira cómo va subiendo la escalera está guay son casas escondidas en los árboles tío como mola y habla con tú espérate yo quiero ver la casa en el árbol eh que me caigo habría que poner barandillas esto es peligroso eh tenemos un ataque especial que es el alb vale pero la casa está cerrada no la puedo ver entera o sea puedo subir pero no la veo qué pena no ay que me caigo te he dicho que aquí hay que poner una barandilla por favor eh bueno ya tenemos una casa nueva a ver Tak va a dejar de darme la lata ya quiero ir a ver a Marian dale Matarile aquí está bien el nuevo edificio buen trabajo siempre he creído la carpintería en oficio excepcional cierto se ve confortable ahora es el momento de que la gente que vive aquí se ponga a trabajar afortunadamente ninguno de ellos espera una cena gratis así que tenemos unos cuantos especialistas de fabricación de herramientas si construyes un horno lo verás por ti mismo Tak estás tratando de usar una sucia treta para enviarme al bosque Dios me libre esta vez a la cantera el horno requiere piedra extraela y vigila la construcción no te arrepentirás ya que necesitamos la herramienta el horno nos proporcionará necesito más pino y más piedra pero bueno para más piedra me tendré que hacer un pico de piedra aunque esto tiene pinta de hacha pero bueno una piedrita otra piedrita que te caso rata que te caso ¿qué pasa Marian? es que no estás en tu naturaleza Marian pero has descansado desde la huida podría preguntarme lo mismo cariño el príncipe de los ladrones también necesita descansar ahora solo te burlas de mí el príncipe de los ladrones un poco no me preocupa han pasado tantas noches sin dos mil para poder establecernos aquí no hay final a la vista estoy ocupándote bien estás ocupándote bien de nuestra gente atendía a quien pude con lo poco que quedaba en el volario puedo recoger nuevas plantas pero necesitamos equipamiento más adecuado para atender al herido grave ¿cómo te puedo ayudar? tenemos una mayoría de materiales de construcción así como los planos recoger algunos juncos pueden que sean los ríos y otras extensiones de agua y después revisa la construcción necesito piedra necesito madera en definitiva de todo eso sí una cosa buena que tiene esto es que aquí la herramienta no se desgasta bueno habrá para quien sea bueno habrá quien diga que eso le quita realismo ¿vale? pero bajo mi opinión es bueno sobre todo si no quiere estar todos los días talando en un juego donde todos los árboles no se pueden talar jefe de la cuadra este me sirve para viajar ese nos da caballos para viajar de un lado a otro chicos este título lo podéis probar gratuitamente en Steam ¿vale? lo tenéis en Steam gratis ahora mismo es un prólogo por si queréis echarle un vistacito si lo queréis probar vosotros mismos ya os digo no va a ser la panacea de los juegos pero pinta que va a estar entretenido como mínimo ¿vale? vamos a tener que enfrentar a bandidos criaturas más grandes que un bandido y muchas más cosas pero de momento yo voy a construir un poquito más la ciudad a ver lo primero que quiero hacerme es el pico aunque tenga forma de hacha yo me imagino que luego ya le meterán el diseño ¿vale? yo creo que esto es que sean no tendrían diseño de pico ahora mismo tengo que ir a donde está la cantera allí allí al otro lado del río hacia allá cortaré algo más de madera que siempre viene bien allí al frente creo que hay canteras de pica piedra corta el árbol ya aquí también aquí también cuesta cortar un árbol aquí un árbol es darle un puñal un porracito que tiene su historia también y los juncos que no sé dónde están los juncos están junto al río pero no he visto ninguno vale la cantera está por allá esta esta es la mina no la cantera pero bueno imagino que también sirve ¿no? ¿está la piedra también o solo hierro? no parece que da piedra y experiencia mina tu primera piedra logro guay sigue ahí picando sigue ahí picando hay un montón de piedra por recoger aquí vale piedra tengo ya un montón tío de alguna manera me las voy a llevar ya si te digo el minado de piedra me parece más sencillo que el de madera la recolección de piedra parece que la mina es onda vale me haría falta encontrar los juncos juncos del río los juncos crecen cerca del río a ver si veo alguno juncos que va hay que ir allí por lo menos ¿ves? están en la otra punta creo que alguien ya estuvo recogiendo juncos antes aquí los más cercanos están en la quinta puñeta es lo que hay vamos allá no deberían estar ya muy lejos ¿no? ¿y esto? ¿esto es piedra o es sal? porque es como roja arcilla vale vale mola pues tenemos aquí arcilla pero yo quiero juncos ¿vale? ¿en qué puñetero río están los juncos? ya me he pasado aquí no hay juncos yo creo que Lady Marian se ha quedado conmigo no por aquí hay algo juncos no por ahí arriba hay algo no no llego allí bueno sigamos buscando tiene que haber juncos por algún lado tío el tormentazo que está cayendo y yo sin se busca Robin Hood dice ahí hay una ciudad no lo veo buen sitio yo debería haber juncos yo lo único que veo es arcilla ¿eh? pero si va a hacer arcilla y no es junco lo que tengo que llevar está demasiado en mi territorio lejos vale no creo que sea una mala traducción ¿no? resina de vino vino arcilla yo junco yo junco por aquí no veo en ningún lado yo me voy a llevar la arcilla y con un poco un poco de suerte de suerte vale porque yo junco no veo y nada que me permita cogerlo se pone que aquí por ejemplo estoy en el sitio indicado indicado vale los pinos los tengo yo creo que yo creo que el junco va a ser la arcilla ya verás yo creo que te pide junco y va a ser la arcilla se pone que está aquí no hay ni idea no vuelvo para casa ¿sabes? con la que está cayendo ni sé lo que estoy buscando y yo veo un junco por aquí no sé que esté dentro del río no porque saldría como el símbolo para cogerlo se vería de verde o como pasa con las piedras y demás ¿no? a ver espérate no necesitaré un cuchillo para coger los juncos ni nada ¿no? bueno tengo las tengo la espada tío pues no veo yo los juncos voy a preguntarle luego a marian a ver qué ha pasado con los juncos yo no los veo voy a coger más árbol me hacen falta y a ver qué hago con los juncos porque no tengo ni idea dónde están en busca del junco perdido se llamaba la película yuyuyong y el junco perdido no sé por qué se me ha quedado pillado lo de correr ¿vale? ahora no puedo correr esto será por hambre comer salmón crudo no creo que sea malo yo tengo pan de cebada que será más llevadero porque pesa mucho no puedo correr no pasa nada me tomo una cerveza no puedo correr se me ha bugueado no, no se me ha bugueado es que voy súper pesado es que voy súper pesado bueno, ya voy a llegar al almacén a soltar las cosas pero no encuentro ni un junco no sé dónde está ahora después iré a verla si no me va a putear la marian no me busque no me mire no ha venido todavía eso es lo que tengo en el almacén y ya luego hablamos mira, pequeño Juan quiere hablar conmigo también se ve que aquí los personajes nos van a ir dando también misiones secundarias toma, arcillas salmón toma, también pieles ya no te di más venga, y esta porquería que no sé para qué sirven ¿vale? los juncos no han venido pues nada pues no encuentro juncos tengo que hacer un horno pero me faltan los juncos que bien con nada aquí controlaremos los trabajadores podemos tres cazadores y demás pero si queréis ver un poquito más chicos dejádmelo por los comentarios ya sabéis darle a like suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en próximos vídeos esto es Robin Hood Shedwood Builders que es un título donde vamos a poder construir el poblado de Shedwood digamos y vamos a tener que ir controlando Rubik's Hood vamos a enfrentarnos a enemigos vamos a tener batallas vamos a tener que ir conquistando territorios y estamos dentro de un prólogo un prólogo que promete y que espero que no se alargue muchísimo más porque es un título que lleva ya en tiempo en desarrollo y le tengo ganas de echar el ojo encima dicho esto si queréis ver un poquito más del jueguito dejádmelo por los comentarios y nos vemos dar las gracias desde aquí especialmente a los miembros del canal y a los mesenas de Patreon que hacen que mi trabajo sea un poquito más liviano y te agradece muchísimo de verdad hasta la próxima locos y te agradezco 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 y te agradezco